Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal Y bueno, esta vez les voy a decir mi top 10 de acuarios favoritos de acuarios de suscriptores Hay muchos nuevos y esta sección es como una subsección de acuarios de suscriptores En la cual yo descargo o empiezo a observar los últimos 10 videos de acuarios de suscriptores Y de esos 10 de cada uno de los videos, elijo un acuario favorito y así se hace el top 10 Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal También he visto que muchos dicen que borro sus comentarios o que no sé qué No los borro, se van a un área que se llama comentarios de spam Están comentarios normales, comentarios por revisar y comentarios de spam No sé, pero cuando hacemos nuestras cuentas de YouTube directamente se van ahí O tenemos que activar algo, no sé, pero ya lo estaré investigando para que sus comentarios salgan todos No me importa si son de que estén promocionando su canal De que estén haciendo un comentario constructivo O estén haciendo un comentario en el cual yo hice algo mal No me importa, de verdad no me molesta Voy a estar ahí investigando a ver cómo puedo quitar eso para que todos los comentarios salgan Así sean de publicidad, así sean de cualquier tipo de comentario salga aquí abajo en los comentarios de los videos Porque muchos me han estado comentando que los borro, que no sé qué Y a mí se me hizo bastante raro Ya van como dos o tres videos atrás Que me están comentando mucho por qué borras mis comentarios, por qué borras mis comentarios Yo no borro ninguno, ni tiempo me da a veces de meterme a YouTube Entonces pues ya este fin de semana que viene ya lo empezaré a investigar Para que ya salgan todos los comentarios y no se borre ninguno Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con este top 10 de mis acuarios favoritos Y bueno chicos, como pueden ver Este es el primer acuario Y en ese momento yo le decía que tenía incompatibilidad en cuanto a peces Porque pues ahí los goldfish no quedan para nada Pero que aún así me gustaba muchísimo su acuario Me gusta bastante porque es como que muy muy colorido Entonces me gustan bastante los acuarios así Yo solamente le decía que sacara los puros goldfish Y todos los demás peces los podría tener O los podría tener sin ningún ningún problema Como pueden ver aquí Como les digo, este fue mi acuario favorito De este acuario de suscriptores Que fue el 30 si no mal recuerdo Entonces pues como pueden ver Me gustó bastante, bastante Y esos escalares de velo igual me gustaron muchísimo También como les digo Tiene peces muy coloridos como son las monjitas y las cebritas Que son obviamente pues transgénicas Pero pues en su acuario lucen bastante, bastante bien Y bueno pues el siguiente es este de aquí No podía faltar un flowerhorn Que de hecho hay 12 Porque ustedes saben que es uno de mis peces favoritos Y estoy pensando en comprarme un acuario Y tenerlo solo a él Así solito, solito Ya ven que estos peces pues se tienen solos Y pues aquí tenía la parejita como pueden ver Reproductiva obviamente Y pues está bastante bonito A mí me gustó muchísimo O me gusta bastante este pez Además de que pues es un pez en el cual Lo tienes solo en el acuario Y pues te luce sin ningún ningún problema Entonces pues a mí me encanta Me encanta este pez Y como les mencionaba A lo mejor yo ya después voy a hacer un video En el cual les muestro el mueble En donde va a ir el otro acuario Ya tengo el mueble Y ahí va a ir Ya está decididísimo Bueno va a ir al tamaño del mueble Que conseguí Y pues como pueden ver El flowerhorn pues está bastante bonito Y también la hembrita está muy muy bonita Ahí como pueden ver Tiene la parejita Y pues está en un espacio adecuado Este fue mi acuario favorito De esta sección que subí En aquel tiempo Y bueno vamos al siguiente Como pueden ver Es un acuario bastante bastante sencillito Pero a la vez pues igual Me gusta muchísimo Aquí es una demostración De que no necesariamente Tiene que ser un acuario Super voluminoso Con muchísimas plantas Sino con que Con alguna que otra planta El tronco Que tiene una forma bastante peculiar Y le da bastante estilo al acuario Pues se ve muy bonito No hay necesidad de Pues de tener un plantado excesivo Excesivo perdón Entonces pues por eso Más que nada por eso lo puse Porque al menos a mí Se me hizo bastante bastante bonito Y por eso este Lo puse en esta sección Como ustedes están viendo Y bueno pues No sé si ya lo hay Ya le haya metido más planta Pero pues a mí en ese momento Me gustó muchísimo Además de que Yo le decía que los peces que tiene Son los adecuados Que ya no puede meter más En su acuario Ya cuando los escalares crezcan Y todos los demás peces Se desarrollen A su tamaño adulto Pues ya no va a poder Meter más peces Y se le va a ver todavía Más bonito Porque van a lucir Más los peces El siguiente son estos No me podían faltar En este top Este Este chico me mandó Estos este Cuatro acuarios Que él tiene Y pues la verdad Me parecieron bastante bonitos Y de muy buena calidad Como pueden ver Tiene un aquascaping Ahí como pueden ver Es como un tipo manglar Así que este Me gustó muchísimo Ya que Este tipo de De acuario O este tipo de Ecosistema Mejor dicho No se ve mucho En 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 México Casi todos tenemos Acuarios y cosas De este estilo Pero de este tipo Casi nadie Tiene Entonces por eso Me pareció Bastante Bastante bonito El acuario del medio Igual está precioso Las plantas las tiene En excelentes condiciones Como ustedes pueden ver Y si tuviera que escoger Mis acuarios favoritos Serían estos Sin ninguna duda De este top 10 Igual en los comentarios Ustedes déjenme Cuáles de estos 10 Videos Fueron O de estos 10 acuarios En este caso En un video Pues vienen 4 acuarios Pero Cuál de todos Les gustó más Como pueden ver También tiene un gambario Se ve muy muy bonito Como pueden ver Se ve que le pone Muchísimo amor A este hobbit Y eso es lo que me encanta De que hay personas Con esta pasión En cuanto a este hobbit Me gusta muchísimo Como pueden ver Este Y pues los tienen En excelentes condiciones Además Ha de lucir bastante Su La habitación En donde tiene Todos estos acuarios Porque pues como pueden ver Es una relajación total Estar sentado Y viendo estos acuarios Una Sin ninguna Duda Y bueno pues El siguiente acuario Como pueden ver Es un acuario de cíclidos Y yo creo Voy a hacer una encuesta Porque Este acuario igual O sea Así Así exactamente Así yo me lo imaginaba Hacer uno de De cíclidos Para aquí Para mi cuarto Pero No este Pues Como les explico No puede haber Tanto peso Como yo estoy Hasta la parte de arriba De donde vivo No puede haber Tanto peso En un solo piso Si no pues Puede que Que quiebre y caiga Entonces pues los acuarios Quieran o no Pues pesan Y más uno De grandes dimensiones Entonces yo quería Algo así Para el acuario Pero después Hago una encuesta Si quieren algo así Para el acuario O quieren Este Algo Un flowerhorn O un pez grande O dos Una parejita de peces grandes Pero solamente en un acuario O una pecera así Y pues por eso la traje Porque Es exactamente Un claro Claro ejemplo De como Es que yo quiero Este El acuario De De mis cíclidos Más o menos así Esta Es este Es la forma O la 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 Manera indicada En la que yo quiero Hacer mi acuario De cíclidos Pero como pueden ver Igual Es un acuario Que se ve Súper súper hermoso A mi me gustó Bastante Me encantó Y bueno Pues el siguiente Es un acuario En el cual Para los que dicen Si es forzoso Tener este Plantas naturales En el acuario Pues no Se puede tener Acuario artificiales Pero que sean de calidad Bastante alta Como están viendo aquí Se ve luego luego La calidad De planta artificial Que no se va A descarapelar Conforme pase el tiempo Que es de calidad La planta Luego luego Se nota Por su colorido Por el plástico Que usan Y por la pintura Que se nota Entonces Como pueden ver Igual es un acuario Que luce muchísimo Es un acuario Bastante bonito Que todavía tiene Por ejemplo Los escalares Ahí un poquito Juveniles O un poquito Alevines Y pues le van a crecer Y con el tiempo A lo mejor Quiere cambiar Un poco El Tendría que cambiar Un poco El acuario Pero bueno Pues como pueden ver Es un acuario Súper súper completo Tiene buena filtración Tiene buen termostato Los peces Igual los tienen Muy buena calidad Y aquí el punto Que yo quiero tocar Son las plantas artificiales Que son de muy buena calidad Y estas plantas Si no hay Ninguna duda Con ningún problema Que las utilicen En su acuario Las van a poder Mantener Sin problema Y bueno El siguiente Es igualmente De un flowerhorn Como pueden ver Este sin duda Es uno de mis De las variedades De este pez De mis favoritas Lo que es esta Y lo que es la que es negra Con rojo Me súper súper encantan Me gustan bastante Y como pueden ver Pues es un pez Que luce muchísimo Era lo que yo les decía Así en el acuario Que quieren que O sea porque Al final de cuentas Ustedes son los que Disfrutan el acuario Y pues para ustedes Hago video Pero más o menos Así de ese tamaño Va a ser el acuario Que yo voy a hacer Entonces lo que yo Les quería mencionar Ustedes si quieren Que tenga un acuario Así como están viendo Ahora De ese tamaño Solamente con un flowerhorn O que tenga Uno de cíclidos Como el El que les mostré Anteriormente Como pueden ver Pues luce bastante Solamente está el pez Solo Pero aún así O sea no necesita Más el acuario Es súper Súper Bonito Este pez Además de que Me gustan muchísimo Porque como que Los puedes amaestrar O cosas de este estilo Entonces me encantan Me encantan Estos peces Como pueden ver Es un ejemplar Bastante Bastante bonito Que sin ninguna duda El chico que me envió El video Dijo que era de importación Así que Está hermoso Es el flowerhorn Que él tiene En su acuario Por eso me encantó Este acuario El siguiente Igualmente Es un acuario Yo le digo Yo le digo De peces Monstruo Y en serio No se me van a quitar Las ganas De algún día Tener un acuario Así Con peces Súper Súper Grandes Este Como pueden ver Pues que les digo O sea Vean Solamente Yo le decía Que tenía un poquito De sobrepoblación En el acuario Y que no tenían Mucho espacio De nado Los peces Porque Pues como pueden ver No es normal Que estén muy estáticos Lo normal Es que anden Nadando En todo el acuario Y pues Más que nada O la mayoría De veces Están así Porque Los peces Pues chocan Entre ellos O de que chocan Entre ellos Pues se sienten Estresados Entonces por eso Yo le decía Que a lo mejor Y lo más recomendable Era este Era sacar uno Que otro ejemplar Para que tuvieran Más espacio De nado Pero pues aún así Como pueden ver Pues luce Bastante Bastante El acuario Entonces a mi me encantan Estos acuarios Para mi se me hacen Muy bonitos A mi me gustan mucho Por ejemplo Los videos que suben Luego que hasta los tienen En piscinas O cosas así Igual a mi me gusta Muchísimo También ese mundo De la acuariofilia Y a lo mejor En un futuro Nos armamos Algo así Quien sabe Puede dar muchas vueltas La vida Y de los plantados Nos pasamos A este tipo De acuarios Entonces A mi me encantan Bastante Y pues como pueden ver Este también fue Un acuario Muy bonito El siguiente Como pueden ver Igual es un acuario Bastante Bastante Colorido Y yo Tiene como luz Neón Y pues Obviamente Sus hebritas Y todos Los peces Fluorescentes Pues obviamente Le lucen Muchísimo Muchísimo Más Como pueden ver Entonces a mi Igualmente fue un acuario Que me encantó Bastante Ahí como pueden ver Fue de Diego González Estos videos Si ven que se De repente Se pagan O así Es porque Yo los Este Yo los ¿Cómo se llama? Yo los Por ejemplo Descargo el video De acuario de suscriptores Pero ya he editado Y de ahí Después Elijo El acuario Que más me gusta Lo corto Y después Lo paso A este video Entonces por eso De repente Ven que Si muevo El puntero Del mouse O que se para El El video Pues es por eso Porque ya está Ya es un video Pregrabado Se puede decir Mío De hace tiempo Entonces Pues como pueden ver Este fue uno De los acuarios Más bonitos Bueno No más No más bonitos Sí Bueno sí El más bonito De esa sección Pero que Me gustó muchísimo Porque me gusta Este estilo de acuario En el cual Los peces Son florescentes Y pues lucen Muchísimo Muchísimo Más A la A la luz neón Y pues por ahí También tiene Whoopies Y cosas de estilo Yo a él Le recomendaba Que Que sacara A todos los demás A todos los peces Y solamente dejara A puro pez neón Y metiera un poquito Más de peces De este color Como son las hebritas O los Este O las monjitas Y pues le iba a lucir Muchísimo más El acuario Se le iba a ver Más bonito Y los demás peces Los pasara A otro acuario Específico Para ellos Con luz Normal Era lo que yo le recomendaba No sé si tomaría Me consejo O no Pero bueno Este wolf me gustó bastante Y el siguiente Igual Fue uno de mis favoritos Y como pueden ver Es un acuario Plantado Un acuario plantado En muy buenas condiciones Un acuario plantado Muy completo En cuanto Tanto en herramientas De parámetros En cuanto a buena calidad De plantas En cuanto a buena calidad De agua Filtración Y temperatura Pues todo lo tenía Bastante Bastante bien Igual es Él es alguien Que se ve Que le apasiona Bastante Muchísimo Este Este hobby De la acuariofilia Entonces Yo lo felicitaba En ese tiempo Y nuevamente Lo vuelvo a felicitar Porque Pues está en un acuario Muy muy bonito Con unas plantas En muy muy buenas condiciones Por ahí todavía le falta Que se le extienda Un poquito más La tapizante Pero bueno A lo mejor Para cuando estoy grabando Este video Su acuario ya está Bastante más tupido Y las plantas Están más desarrolladas Pero Pues como pueden ver Es un acuario Bastante bonito Muy elegante Yo diría Con unas plantas En una excelente Excelente calidad Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que te haya gustado Te invito a que le des Un nuevo like Y te suscribas aquí abajito Al canal Para que te llegue más Mi contenido Y bueno Sin más que decir Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.